Amigos ven, esto es lo que les digo, es una experiencia espectacular ver a Residente, ver sus temas, ver sus videoclips porque es esto, te bombardea con sus letras espectaculares pero también a nivel visual, es como una sobre estimulación muy muy maravillosa, está espectacular esto Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado gente increíble de YouTube, quiero darles la bienvenida a un nuevo video y estamos aquí amigos, con Matecito de por medio con el chat de la gente, porque estamos reaccionando en vivo en la plataforma morada para los que no sepan, que es Marc Miranda C y señoras y señores, hoy estrenó hace minutos uno de mis artistas favoritos, y estoy hablando de Residente que estrenó un tema que se llama 313 y por Twitter, él contaba que este número 313 a lo largo del año, se le repitió un montón de veces entonces dijo, quiero hacer un tema hablando de esto tiró como que son tintes paranormales, se podría decir como algo vibracional, como que hay una onda rara en este tema pero linda, y el tema se llama 313 como dije, Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz señoras y señores, casi, mira vos, 6 minutos de video así que vamos a ver esta vez con qué nos sorprende y nos deleita Residente, porque como sabemos, no hace solo buenas letras sino también a nivel audiovisual, es una obra de arte así que vamos a darle nomás ok gente, todo listo para comenzar a reaccionar a este nuevo tema de Residente pero antes quiero invitarlos a invitarlas a que se suscriban a este canal a que se unan a la familia, señoras y señores que estamos a un pasito muy chiquitito del medio millón de suscriptores y todos juntos lo podemos lograr solo hay que darle click al botoncito rojo es gratuito y ya se unen a esta tribu que como ven, siempre hay muy buena música diariamente así que, habiendo dicho esto vamos a escuchar 313 313, Residente las palabras no tienen importancia 24 arrancó en francés, ¿no? y tiró un 24 somos como un rollito de hilo que se desamarra que se desprende un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo así como los caracoles aprenden a ser de las orillas aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables porque seguirán estando cuando no estemos nada se detiene ni la firmeza de una piedra gigante se detiene porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella y si el mundo se mueve, todos nos movemos por eso hay que morir para que otros nazcan para que nada se detenga para que todo siempre empiece pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir totalmente, termina por eso hay que vivir sin perdernos nada desvelados sin pestañear así como las ventanas se desvelan para recibir al sol hasta que el corazón explote hasta que nos tengan que sacar de la fiesta hasta que se nos olvide que las cosas se acaban totalmente amigos hasta que se nos olviden que las cosas se acaban amigos yo quiero que noten algo o sea esto es lo que les decía la letra o como está comenzando acá la canción 313 es magistral te está dando una lección de vida espectacular pero fíjense como acompaña todo o sea el arte, la fotografía es simplemente espectacular y yo a lo largo de las reacciones lo digo siempre es muy importante para tener conciencia de vida también tener conciencia de muerte ser conscientes y recordar a diario o bueno casi a diario hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte yo por ejemplo realmente todos los días sé que me levanto y digo es un día menos en algún momento voy a morir pero no lo tomo para el lado depresivo o del miedo o de la desmotivación a mí recordar que me voy a morir en algún momento me genera tal motivación de decir dejá de perder el tiempo despabilate anda por lo que querés atravesá miedos emprende anda por tus sueños por tus metas enfócate en lo importante muchas veces que me pasa que ante una situación o ante una decisión que es difícil digo trato de imaginarme cómo será el Mark de no sé de los 100 años en su lecho de muerte en esta situación dirá qué bolú cómo no me animé a hacerlo o bueno qué sentirá en ese momento y ahí tomo la decisión por eso amigos es muy importante esto de recordar que no vamos a morir para ir por lo que deseamos por nuestros sueños por nuestras metas y esto es lo que está diciendo Resident en algún momento esto se va a terminar y le va a dar lugar a lo nuevo pero al momento de partir para mí no hay nada más no va a haber nada más liberador de decir me fue bien me fue mal pero lo di todo lo di todo y realmente en este plano terrenal en esta experiencia terrenal la gocé y la viví hice lo que tenía que hacer eso para mí debe ser muy liberador la culpa debe ser lo contrario cómo no me animé cómo no lo hice cómo no me atreví y ahora es demasiado tarde porque estás por partir o sea muy interesante tengan que sacar de la fiesta hasta que se nos olvide que las cosas se acaban se acaban para que nunca sea siempre para que seamos infinitos que le agarro el cuello como su mensaje quiero que tu pecho sea mi cama tus brazos y tus piernas sean mis ramas la playa que se respalda con el pelo de tu sola con la arena de tu espalda y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos porque nunca se terminan los abres y me estrellos se rompen las nubes se disparan los destellos y viajé cuando me vieron porque son como los cielos que se abrieron porque nunca están vacíos están llenos de corrientes como cuando se desborda el río eres una vez sola te disparas como una pistola eres de los que se atrevieron como todos los labios que mis besos conocieron nos descubrimos como un solo de requinto como el sol descubre a las mañanas por instinto va a darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas coger la ola completa wow amigos ven esto es lo que les digo es una experiencia espectacular ver a Residente ver sus temas ver sus videoclips porque es esto es te bombardea con sus letras espectaculares pero también a nivel visual es como una sobre estimulación muy muy maravillosa está espectacular traje el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas coger la ola completa con todo lo que venga abrir la boca y que la nieve se derrite en mi lengua y fui lo que seré y lo que soy aunque no quiera los ayeres son de hoy fui lo que me faltó decir soy de los lugares que todavía quiero ir porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa mejor que el tiempo nos persiga contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe eres tanto que no cabes cuando siento las tardes acercarse ojalá y que los finales olvidaran terminarse y no quiero que se acabe y si amigo ven no quiero que se acabe pero en algún momento todo termina todo en la vida son ciclos por eso es importantísimo honrar cada segundo cada minuto cada momento porque es único porque es irrepetible y esto que estoy diciendo capaz es lo obvio pero en el día a día lo obvio muchas veces es obviado porque estamos en una era de mucha sobreestimulación que nos desenfoca de lo importante de la vida que diferencia tan grande habría en nuestro día a día si sabemos que cada minuto es único que cada charla que cada lugar en algún momento ya no vamos a estar más ahí lo disfrutaríamos de otra manera lo respiraríamos lo haríamos en ese segundo eterno y no lo tomaríamos como algo más wow que belleza me está gustando mucho este tema y no quiero que se acabe y no quiero que se acabe eres tanto que no cabes y no quiero que se acabe no quiero que se acabe eres tanto que no cabes Que no cabes Y eres tanto que no cabes Yo no quiero que se acabe Y eres tanto que no cabes Y eres tanto Que no cabes Esto amigos es una obra de arte Qué belleza Único, indescriptible Pero se me da a la mente dos palabras Belleza y maravilloso Hecho con mucho sentimiento Es hermoso Lo escucho con el corazón Más que con los oídos 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 Guau Se terminó Guau Majestuoso Amigos Espectacular Qué maravilla Te deja reflexionando un montón Cómo me encantan estas letras Estos videos Estos artistas como Residente Que su música realmente Te llega al corazón No es algo más No es algo digerible Que se olvida Es algo que te queda en el cora Y durante todo el momento Donde lo estás escuchando Es un viaje Cada segundo Cada minuto Del tema Y del video Es un viaje único Qué obra de arte Qué belleza Amigos Y qué lindo Es esto De saber que En algún momento Se va a terminar Lo que estemos viviendo Sea un momento bueno Un momento malo Pero todo se termina Incluso Nuestra vida Se va a terminar Y es muy importante Ser conscientes de eso Para no malgastar Nuestro tiempo Para honrarlo Para hacer Con plena conciencia Lo que realmente Deseamos hacer Que la inercia No nos gane Que la rutina No nos avasalle Que elijamos en cada momento Conscientemente Qué queremos hacer Que nunca perdamos Nuestros sueños Y nuestros objetivos Nuestras metas Tenemos una sola vida Quizás Dependiendo de la religión Si hay un cielo Una reencarnación O lo que haya Puede existir Es válido Pero lo concreto Y terrenal Que sabemos Es que Estamos acá En una experiencia Terrenal Y en algún momento Esta vida Este aprendizaje Este recorrido Se va a terminar Honrémoslo Disfrutémoslo Incluso Saboriemos las caídas Los escollos En algún momento Vamos a decir Como decía en la canción No quiero que termine Y vamos a correr Pero el reloj de arena Como lo mostraron Es que me encantó Estaba lleno de metáforas El reloj de arena va a parar Nosotros nos vamos a ir desintegrando Nos vamos a ir Integrando a la vez Con lo que hay Una belleza amigos Este tema Una belleza La verdad que agradecerle A Residente Compartir todo su arte Sus mensajes Su profundidad Su sensibilidad En un mundo también Donde es esto Priman los números Y el hacer todo Lo más digerible Y lo que sea Entre comillas Hitazos Que un artista Se tome el tiempo Y el atrevimiento Y el coraje De hacer esto Es para felicitarlo Gracias 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 Residente Y bueno gente La verdad Termino Este video Esta reacción Con el corazón Lleno de amor De paz Y de alegría Si les gustó La reacción Los invito nuevamente A que se sugieran A este canal A que se unan A la familia Que como ven En este espacio Siempre escuchamos Buena música Compartimos buenas reflexiones Y los voy a estar leyendo Ustedes acá abajo En los comentarios Datos Aportes Sobre esta Maravilla Sobre esta obra de arte Estoy segurísimo Que está lleno De metáforas Esto es la primera vez Que lo estoy viendo Se estrenó hace minutos Estoy en vivo Por eso que acá Pueden ver el chat Entonces hay muchas cosas Que se me pueden pasar Pero ustedes Que están viendo esto Más tranquilo O con más información Pueden dejar acá abajo Soporte Compartiendo más reflexiones Más pensamientos Más datos Sobre esta pieza audiovisual Majestuosa Nos estaremos viendo Mañana gente Que tengan un abrazo Muy grande Hasta la próxima Chau chau